bienvenidos a esta presentación sobre validez de instrumentos en investigación médica la validez es un aspecto crucial para garantizar que los instrumentos de medición utilizados en los estudios clínicos realmente midan lo que se propone medir hoy descubriremos qué es la validez los diferentes tipos de validez y su importancia en el contexto de la investigación médica al final de esta presentación espero que tengamos una comprensión sólida de cómo evaluar la validez de los instrumentos y cómo esto influye en la calidad de nuestra investigación iniciando con esta presentación debemos tener en cuenta conceptos claros como la definición de validez la validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide efectivamente lo que se propone medio es crucial en la investigación porque garantiza que los resultados obtenidos sean precisos y relevantes para el análisis la medición de un fenómeno en estudio un instrumento válido proporciona resultados confiables que pueden ser utilizados para posteriormente tomar decisiones clínicas o formular políticas de salud sin la validez los datos recuperados pueden ser engañosos o en ocasiones irrelevantes existen tres tipos principales de validez que se utilizan para evaluar los instrumentos de medición en investigación médica la validez de contenido la validez de criterio y la validez de constructo la validez de contenido se refiere a si el instrumento cubre adecuadamente el concepto que se pretende medir la validez de criterio implica comparar el instrumento con un estándar a un criterio externo por último la validez de constructo evalúa si el instrumento refleja teóricamente el constructo que se pretende medir ya vamos a profundizar individualmente cada uno de estos tipos de validez la validez de contenido se refiere a la adecuación y representatividad de los ítems que componen un instrumento para evaluar esta validez es común recurrir a expertos en el tema quienes pueden determinar si los ítems son pertinentes y cubren el constructo de interés un ejemplo práctico sería un cuestionario sobre síntomas de depresión donde los expertos evaluarían si cada ítem refleja adecuadamente los síntomas reconocidos y descritos en la literatura la validez de criterio se evalúa comparando el instrumento de medición con un criterio externo que se utiliza como una medida válida del mismo constructo hay dos tipos la validez concurrente que compara los resultados del nuevo instrumento con un estándar en el mismo momento y la validez predictiva que evalúa si el instrumento puede predecir resultados futuros esta validez es especialmente importante en la práctica clínica ya que ayuda a determinar la eficacia de un nuevo instrumento en comparación con otros métodos ya establecidos y usados la validez de constructo implica evaluar si un instrumento realmente mide un constructo teórico que se propone esto puede hacerse a través de la identificación de relaciones entre la variable medida y otras variables relacionadas el análisis factorial es una técnica comúnmente utilizada para evaluar esta validez permitiendo a los investigadores determinar si los ítems de un instrumento agrupan adecuadamente las dimensiones del constructo que se están midiendo ahora acercándonos más a por qué es de tan alta relevancia y importancia este concepto de validez es necesario mencionar que es crucial por varias razones en primer lugar garantiza la confiabilidad de los resultados obtenidos a través del instrumento esto es esencial para la toma de decisiones clínicas y epidemiológicas donde las implicaciones pueden afectar la salud de una gran cantidad de pacientes además la validez de los instrumentos también es importante en la formulación de políticas de salud ya que los resultados de la investigación pueden influir en cómo se van a asignar recursos y además cómo van a ser el diseño de intervenciones posteriores a partir de los hallazgos o resultados que pues se llegarán a encontrar la evaluación de la validez de un instrumento puede llevarse a cabo de diversos métodos estos incluyen la aplicación de análisis estadísticos comparan resultados del instrumento con otras medidas válidas o el uso de estudios piloto para probar la eficacia del instrumento en situaciones clínicas ya llevadas más a la vida real y no algo tan teórico estos métodos permiten a los investigadores la identificación de posibles fallos en el instrumento y realizar los ajustes necesarios antes de que este instrumento sea implementado a gran escala tanto en la práctica clínica como en la toma de decisiones sobre salud pública asimismo debemos tener en cuenta la diferencia entre dos conceptos que pueden ser fácilmente confundidos pero que pues debemos diferenciarlos estos son los conceptos de validez y de confiabilidad ¿a qué nos referimos con confiabilidad? nos referimos a la consistencia de un instrumento al medir lo mismo en diferentes ocasiones un instrumento puede ser confiable cuando da la misma medida si medimos algo da 10, 10, 10, 10 10.1 9.8 10.2 9.8 9.9 etcétera etcétera pero no válido sin embargo un instrumento válido siempre debe ser un instrumento confiable por ejemplo si un termo metro siempre da la misma lectura 37.5 37.5 37.6 37.5 37.5 37.5 es un instrumento confiable pero si está calibrado incorrectamente y siempre muestra una temperatura más baja no sería válido para medir la temperatura real mientras que un instrumento válido en este caso un termómetro aparte de que siempre va a estar bien calibrado también va a ser confiable y siempre nos va a dar la misma lectura la validez de los instrumentos también enfrenta varios desafíos uno de ellos son los cambios en el contexto clínico que pueden afectar la relevancia de diferentes ítems que utiliza el instrumento con el paso del tiempo además la adaptación cultural es crucial ya que un instrumento válido en un contexto no puede serlo en otro asimismo las limitaciones en la medición pueden surgir debido a factores externos que influyen en la respuesta de los participantes afectando así la validez de los resultados para mejorar la validez de estos instrumentos es fundamental llevar a cabo una revisión continua y actualizar los ítems según sea necesario esto asegura que el instrumento se mantenga relevante en un contexto clínico en constante evolución además el entrenamiento de los evaluadores que administran el instrumento puede aumentar la validez de esto asegurando que comprendan adecuadamente los ítems y puedan interpretarlos de una manera mucho más consistente haciendo que por tanto el instrumento también sea más consistente ejemplos de instrumentos válidos hay varios dentro de los que cae dentro de la investigación médica por ejemplo cuestionarios de calidad de vida como el SF36 o el ECOCO o el Karnovsky etcétera han sido validados ampliamente en diversas poblaciones y en diversos subconjuntos de poblaciones como Karnovsky en población oncológica etcétera asimismo las escalas de depresión como por ejemplo la escala de depresión de Hamilton y los instrumentos de evaluación del dolor que usamos a una base diaria en nuestra práctica clínica como lo es la escala visual análoga son ejemplos de herramientas que han sido cuidadosamente validadas y son utilizadas en nuestra práctica clínica la validez de los instrumentos tiene implicaciones profundas en la investigación un instrumento válido mejora la calidad de los datos recolectados lo que a su vez conduce a una mejor atención al paciente al permitir a los clínicos tomar decisiones informadas basadas en evidencia además la validez aumenta la confianza en los resultados de la investigación lo que puede influir en la implementación de nuevas prácticas clínicas y en políticas de salud pública las futuras direcciones en cuanto a la validez de instrumentos incluyen la innovación en las herramientas de medición con aplicaciones móviles y tecnologías digitales que pueden ofrecer mediciones más precisas y además mucho más accesibles teniendo en cuenta el mundo contemporáneo en el cual vivimos hoy en día además se están desarrollando métodos de validación más robustos que incluyen enfoques multidisciplinarios combinando la experiencia de investigadores clínicos psicólogos expertos en estadística entre otras profesiones para de esta manera crear instrumentos más efectivos y validados eso es todo por hoy muchas gracias